Estos platos tienen algo especial, son platos Made in CV Elaborados con productos de la Comunidad Valenciana por cocineros Made in CV Kiko Moya, Manuel Alonso, Raúl Resino, Susi Díaz, Quique da Costa, Miguel Barrera Y así hasta 15 grandes profesionales que han creado 15 recetas únicas Con productos de Alicante, Valencia y Castellón para el recetario Made in CV Alcachofa de Benicarló, Gamba Roja de Denia, Arroz de Valencia, Cerezas de la Montaña de Alicante Kaki de la Ribera del Súquer, Granada Mollar de Elche Descubre 15 productos Made in CV a través de nuestros mejores embajadores gastronómicos Y saborea la Comunidad Valenciana con el recetario Made in CV